Soy El Au y esto es One Big Sessions Su heroína era el amor y estaba a punto de un gran viaje Ey Niki Te olvidaste donde ibas Perdiste el punto de partida también No dispares Niki No me dejes solo todavía Si juntamos dos mil hombres no alcanza a salir de ellos un cuarto de hombre Desesperada nada, clarificada Dice uno por ahí que los parras son cortados una misma tijera El que lo dice debe haberlo cortado por un serrucho Yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres Mi madre es una reina maniosa La Carmen Luisa despertará frente al vacío que deja su madre Me cago en los discursos de despedida Los revolucionarios clandestinos le han quitado una luchadora al país No tuve nada, lo di todo Quise dar y no encontré quien recibiera Ángel está prisionero, Isabel también Carmen Luisa también, pero de la nebulosa Y no como los anteriores huevoncitos grandes Los deslumbran los encerados Pucha, que gran tipo es Nicanor Sin él no habría Violeta Parra Pero al pobre yo le escondo todo porque le rompe el corazón El presidente Frey es un farsante Fidel es un romántico Lenin se equivocó Y yo no quiero que mis hijos sean más cobardes ¡Es un romántico! Tebando por acá Gracias por ver el video. 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 No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás por día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saluda bajo la sombra del abasto. Todo para Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en la estación del abasto. Y piensa siempre más y más será por el aburrimiento. Subte, línea B, y yo me alejo más del cielo. Pero ahí escucho el tren, estoy en el subsuelo. Lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va. más guitarrita y yo